Esto es la palabra en voz. Te habla el padre Francisco Lezama, salesiano de Don Bosco de Uruguay. El texto de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero estas les respondieron, no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. En estas páginas del Evangelio según San Mateo que estamos leyendo estos días, aparece de distintas maneras esta invitación a estar preparados, a estar vigilantes para la venida, para el encuentro con el Señor. La imagen que utiliza Jesús hoy en esta parabola es un poco más simpática, bastante más simpática que la que escuchamos ayer, en la que esta llegada del Señor estaba comparada con la llegada de un ladrón. Hoy aparece la imagen de las bodas, del casamiento. Qué linda experiencia que es acompañar a una pareja que decide dar este paso de entregarse mutuamente la vida. Y esto se expresa en las distintas culturas de distinta manera. En la época de Jesús estaba esta costumbre de un cortejo de jóvenes, mujeres, de vírgenes, que recibían al esposo con lámparas encendidas y así generaban esta entrada especial en el casamiento. Todavía en algunas películas vemos, de países del norte, vemos esta costumbre de las damas de honor, bueno, tiene ese mismo sentido. Y en esta escena que encontramos aparecen estas jóvenes, cinco necias y cinco prudentes. Claramente la enseñanza de Jesús en esta parabola va por este lado del estar preparados, no por la solidaridad y la empatía que podríamos decir que quizás le faltó a las cinco prudentes. Pero sí tuvieron esa capacidad de estar atentas, de prevenir, de abastecerse con tiempo. Y todo esto apunta a darnos un mensaje para nuestra vida espiritual. Las lámparas son justamente un signo de lo importante que es que nos cuidemos, que busquemos tener reservas de experiencia de Dios, que alimentemos nuestra oración y nuestra experiencia de encuentro con Jesús. Y esto no solamente pensando en el día a día, sino que también utilizando la imagen de la parábola, pensando también en lo importante de tener reservas. Cuando llega el momento de la noche, del sueño, cuando afrontamos en la vida momentos duros, en los que no es tan sencillo descubrir la presencia de Dios, qué importante que estas situaciones nos encuentren preparados, también espiritualmente. Que nuestra vivencia profunda de la fe nos permita seguir adelante, que nos ayuda a perseverar, a vivir con sentido la experiencia de la cruz. Esto nosotros lo vemos en tantas personas que están a nuestro alrededor, que con una fe sencilla, pero cultivada, salen adelante en momentos difíciles de la vida. Esto no se improvisa. Es el fruto de una gracia pedida, buscada, recibida con fe y perseverancia. Por eso estamos invitados también nosotros a llenar nuestras lámparas, a vivir una experiencia de encuentro con Jesús, una vida espiritual rica y profunda. El mes que hoy empezamos, septiembre, es el mes de la Biblia. Y qué lindo nosotros que recibimos todos los días este servicio de la palabra en voz, que podamos buscar las maneras de seguir profundizando en esta palabra de Dios, que todos los días recibimos en nuestro teléfono o a través de la computadora, que podamos ser tierra fértil para que esta palabra dé fruto. Que en este mes de la Biblia podamos crecer en el cariño por la palabra de Dios y que esta palabra sea como aceite que guardamos para iluminar los momentos difíciles, para dar sentido a toda nuestra vida. Que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.